¿Cómo va papingas? ¿Todo bien? Nada, de verdad que me dijeron No, JTNN, no hables como neutro, no sé qué Hoy les hago un video Casi que creo que no lo voy a editar Sin editarse nada, les voy a mostrar Una herramienta que uso ya hace mucho tiempo Pero en realidad Esta página la uso para otras cosas Este sitio web Pero me di cuenta que contaba con esta funcionalidad Que es la de poder Buscar Filtrar los precios de Steam Yo lo usaba con otra finalidad La página realmente Pero me di cuenta que tenía esto Estaba indagando ahí, chusmeando la página ¿Qué más hay acá para hacer? Porque hace años que lo uso que nunca revisé La página en su totalidad Y al parecer Tiene esta herramienta que es para Buscar, filtrar ofertas De Steam, no ofertas, o sea los precios En general, pero te deja filtrar Los que están En una oferta Estándar, por así decirlo Es los que están en oferta Y los que están en oferta La oferta más baja hasta el momento O sea, en toda la vida del juego Por así decirlo La oferta más baja hasta ahora Hasta la fecha Entonces, lo que Lo que pueden hacer es Entran a Ponen SteamDB SteamDB Steam Database Como quieran llamarlo, no sé Los va a llevar a la página Van arriba a la derecha Se loguean ¿Por qué loguearse? Pueden hacer esto sin loguearse Pero ¿Por qué está bueno loguearse? Les voy a mostrar ahora Una vez que se loguean Van acá a la izquierda Perdón, al centro del encabezado Allá arriba Donde dice Sales Yo lo tengo en inglés Pero supongo que tiene en español también Van a Sales O debe decir algo así Tipo Ofertas Similar Entran ahí Los va a llevar a este lugar Tienen que estar logueados ¿Por qué insisto en que estén logueados? Porque si van a A la derecha Les deja filtrar Por su Wishlist O Watchlist No sé cómo lo tiene acá Dice Wishlisted Acá Pueden Activar acá Su Wishlist Y les va a marcar Sólos los juegos que ustedes tienen Wishlisteados ¿Ok? Una vez que tienen eso Hay otra opción Que está muy buena Que es la de Puedes ignorar juegos Pero no Eso no es lo que digo Acá Historical Lows O como se diga Acá ponen Tuki Y ahí van a ver las ofertas Más bajas de un juego O sea Los juegos que están En su oferta Más baja Hasta la fecha No sé si se entiende Si se ponen a Jugar con la página Se van a dar cuenta De lo que estoy diciendo No me estoy pudiendo Expresar muy bien Porque soy Soy un pescado Por ejemplo Castle Story Castle Story Está En un 85% Off Ah perdón Otra cosita más Los precios Los precios Pueden cambiar La moneda Pueden poner en dólares Creo que les conviene Poner El precio O sea Si Tienen que poner el precio Al que se vende En su país Si es peso argentino No sé Creo que con Argentina Hubo unos problemas Pero Si es peso uruguayo Si es el dólar Si es peso chileno Si es lo que sea Euro Entonces ahí se tiene el precio Después que hacen los cambios Estos tics Por lo general Creo que todos son En el momento Te los aplica Pero los filtros De acá arriba Hay que darle al botón verde Ok Ahí está Ahí me lo filtro en dólares Precio en dólares Pero la verdad Creo que Conviene usar la moneda local Al menos Yo que soy de Uruguay Los precios están más buenos En moneda local Así que Ahí lo filtramos De vuelta Pueden acá a la derecha Seleccionar No sé Voy a poner los que están En wishlist Con el precio más bajo Hasta la fecha El descuento más bajo En realidad No es que sea el precio más bajo Porque el juego Tal vez en el futuro Sube su precio Porque sale de early access O similar Entonces Nada Puede ser Tal vez El descuento más bajo Pero sería un precio más alto No sé si me estoy explicando bien Bueno Acá tenemos otros filtros Que es tipo rating El rating Que la gente La gente puede votar En Steam Entonces acá le podés filtrar No sé Le ponemos tipo Un 90% Ratings Y le ponemos un descuento Que sea mayor al 75 Mayor o igual al 75% Le damos acá Recargar Pumba Aplicamos los Los filtros Ponemos que están en mi wishlist A ver si hay alguno No creo Porque ya veo que hay poquitos Only wishlist Acá Tengo uno Tengo un juego Que está en mi wishlist Que cumple con los Con los filtros que puse Que era En su descuento más bajo Hasta la fecha Perdón Descuento más alto Hasta la fecha Y Que tenga un rating De 90% O más Me salió este jueguito acá No sé qué onda Pero Bueno Yo porque me gusta ¿Cómo se dice? Explorar mi wishlist Porque tengo tantos juegos En la wishlist Que me olvido Que tengo ahí Pero si no Lo otro que podés hacer Es destilarlo de wishlist Y No sé Tal vez le bajás un poco Acá el rating Ponerle Lo dejamos 60 Como estaba Creo que estaba en 60 Y el descuento Y el descuento le ponemos Da igual el descuento Vamos acá a refrescar Y ahora lo vamos a filtrar Por precio Precio Pamba Y acá tengo A 6 pesos uruguayos Ubermosh Furrylove 2 Furrylove Reflex Mouse no sé qué Stormaria Hentai 3.000 3.018 Ojo Hentai 3.018 Estos no sé por qué Los tengo comprado Tendría que jugarlo Anime standing Blablabla Listo Ultimate Hay cositas muy interesantes Precios muy bajos Yo creo que si alguien Quiere hacerse una run De Una run De De juegos pedorros Ojo No sé si son malos juegos Pero Tan raro No Tan medio turbio Vuelvo No tan medio turbio Russian life simulator Así que Nada Quería mostrarles esto Tiene otras funciones En la página Tal vez haga otro videito Explicando alguna otra función Pero Supongo que Muchos de ustedes Ya conocen esto Yo ya lo conocía Pero Esta parte en específico Nunca la había usado Hasta hace Dos meses recién Comencé a usarlo Hasta el momento No me han salido Vídeos en Youtube Mostrándome Cómo buscar Las mejores ofertas De nada Debe haber Tal vez yo Porque no hice Ninguna búsqueda El algoritmo No me está tirando Nada de eso Pero Nada Esto da más que nada Igual para la gente Del canal Se los quería compartir Porque Quedan 5 días De ofertas todavía Además no es solo Cuando hay eventos Esto lo puedo usar Todo el tiempo Porque siempre hay ofertas En Steam Y siempre hay Descuentos Como se dice Record Hasta la fecha De algún juego Tal vez Fuera del evento De Winter Sale Tal vez te sale Un juego más reciente Que metió un descuento Del 40% Y es El descuento Más alto Que ha hecho Hasta el momento Así que Nada Les voy a dejar El link En la descripción ¿Vale? Nos vemos Era eso ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale!